Bueno, sábado por la tarde estamos aquí con los muchachos de Remesería La Unión para que nos cuenten un poquito que ha pasado con esta moto, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Cómo andas? ¿Cómo te vas? Bien, bien. Sí, en realidad este muchacho iba en una urgencia al hospital porque tiene al papá muy mal, venía por San Martín y el bache este digno que tenemos hace como 5 o 6 meses acá, que ahora recién lo vinieron a tapar, era un bache pero de unos 30 a 40 centímetros. Sí, uno de los grandes pozos de la avenida. Pozo de Bolsón, el muchacho, otro auto esquiva el mismo bache, el pibe viene, pega contra el cordón, esquivando a uno de los autos nuestros que estaba parado justamente aquí en la línea amarilla y va dando golpes hasta casi donde ves el otro cartel de allá en el lavadero. El pibe todo dolorido como estaba, igual se levantó, se fue, no sabemos cómo está el muchacho, pero se fue hacia el hospital porque estaba su papá muy mal. Correcto, él venía con una urgencia. Él venía con una urgencia. Y bueno, y te cuento, con respecto a este bache, fácil, 15 accidentes hubieron en este lugar. Lo llamativo es que hace 30 minutos apareció gente creo que del municipio a tapar el bache. Tardaron 20 minutos en tapar el bache. No sé si me tenés. Están haciendo un trabajo que va desde el paralelo hacia Sarmiento, tapando todos los baches. En tu experiencia de trabajador de volante. Vos viste la obra que se realizó. ¿Te parece que va a tener buen futuro? No, eso es una obra para 15, 20 días y no se larga llover antes. Aparte que lo que te digo es que el tema de una cosa que la podés hacer en 20 minutos, tardar 4 o 5 meses para venir a hacerla. Y hubieron muchísimos accidentes en este sector, pero muchísimos accidentes. A nosotros nos han pasado rozando los autos, han quedado coches. Si ves las marcas allá arriba de la plazoleta, autos ahí arriba. Y hoy vinieron y en 20 minutos taparon todo. La verdad que es una vergüenza. Es una vergüenza quien está a cargo de las tareas estas en el municipio. Donde digan que para mí, para mí parecer, tendría que contratar gente capacitada para poder hacer estas cosas. Porque esto no puede estar así. No puede estar que tengamos un año las cosas hechas a bolsa. Mirá justamente acá, ahí viene el muchacho que tuvo el accidente. Acaba de llegar, vamos a consultar. Por suerte se lo ve bien. A ver cómo está. Bueno, yo te dejo porque estoy trabajando. Listo, gracias. Chao, chao. ¿Está bien? ¿Te traes algo por ahí? Sí, papá.